¡Hola! ¡Hola! ¿Esta puede ser? ¿Cuántos de dos? ¡Ah, es gratis! ¡Ah, bueno! Siempre estamos acá Si quisieras llevarse a otra publicación ¡Ah, bueno! Sí, sí, porque a mí me gusta leer las escrituras, la Biblia ¡Ah! Digamos, desde que tengo uso de razón, digamos, leo la Biblia, y me gusta leerlo porque está basado en la escritura Si bien hay cosas, obviamente, que no compartimos, ¿no? Porque, obviamente, uno no comparte todo, pero sí me gusta leerlo que es la Biblia, digamos la palabra de Dios. Claro, porque si usted permiso, ¿eh? Sí. Va a ver que hay además que está la introducción, que están todos los textos citados, digamos, usted lo puede ir comparando con su Biblia, con sus escrituras puede ir comparando los textos que dicen también, va a poder investigar ayuda mucho a investigar la la Biblia, la carita Claro, sí, sí, yo entiendo que ustedes tienen su creencia que, por ejemplo yo soy católico yo fui protestante evangélico del 2005 al 2012, más o menos yo me encontré con Cristo que me dijo profundizar en la escritura, yo profundizar la escritura en la historia y, sobre todo, los discípulos de los apóstoles que fue San Ignacio de Antioquía o Policarpo, de Esmirna no sé si leíste alguna vez en la Biblia bueno, nosotros creemos los católicos yo antes, cuando era protestante yo interpretaba la Biblia como la interpretaba mi pastor y cada creencia tiene su doctrina y cada uno interpreta la escritura a su manera los católicos lo interpretamos gracias al magisterio la tradición y las escrituras no solo utilizamos las escrituras si utilizamos las escrituras pero no solo las escrituras entonces nosotros creemos también lo que creyeron, por ejemplo discípulos de los apóstoles por ejemplo, el más cercano de todos fue San Ignacio de Antioquía que están sus cartas en internet están gratis él escribió siete cartas y él fue el primero en poner a la iglesia católica y dijo donde está el prevícero está el obispo está la iglesia católica esto fue en el año y él creía tenía una doctrina él se estaba yendo al martirio él fue comido por los leones y él tenía una doctrina que cuando yo empecé a leer que era muy parecida a la iglesia católica después cuando me terminé de confirmar del todo me di cuenta que la doctrina por la que él murió y defendió es católica pero yo sé que ustedes creen por ejemplo que que Jesucristo es el ángel Miguel claro pero no se basan en una escritura se sacan en una conclusión bueno estoy equivocado estoy culpable yo no lo sabía nosotros toda nuestra creencia la basamos en la Biblia en la Biblia no usamos otra creencia no es mucho nada pero en el fondo si ustedes creen en la tradición en la que? en la tradición por ejemplo por ejemplo pero ustedes creen en la tradición porque San Pablo dice ehm primera o segunda de San Onifenses ehm aferrense a lo que está escrito y a las tradiciones pero yo cuando era banquista también decía no sé, eso me basa en la escritura pero también te basa en la tradición por ejemplo el evangelio de Mateo vos sabés que lo escribió Mateo porque obviamente tu Biblia dice Mateo pero se basa en la tradición en la Biblia no dice que fue Mateo en la Biblia no dice que fue Mateo se investiga para tratar de encontrar que uno es la mejor escritura claro, pero que se investiga la tradición o sea lo que después oralmente la iglesia la iglesia católica fue lo que dijo esto lo escribió Mateo eso es una tradición eso es una tradición vos buscas en todo el evangelio de Mateo donde lo escribió Mateo o Marcos el evangelio de Marcos donde dice? por ejemplo ¿quién es el discípulo amado? Juan ¿cómo lo sabes? mostrame en la Biblia dale pero vos lo sabés también yo sé que Juan pero por la tradición no por la escritura yo leí mil veces el evangelio que pone en las cartas que no dice en ningún lado que Juan no, porque exactamente el número no me acuerdo pero pone aquí en la Biblia dale es una conclusión tuya vas a ver que es una conclusión tuya pero por qué porque lo sabés por la tradición pero no le dices pero no le dices ¡ Fifa! ¡Faz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no de que le tenía como un cariño especial Porque ves que el juda es Juan del siglo XX Pero se volvió yo que esta vez que tenía discípulos Cuando le relató a la casa que atrás tenía Por ese tema es que nosotros decimos que A ver, pero ¿dónde dice que es Juan? Disculpadme Ahí está el discípulo amado, ¿sí? ¿A dónde? No, no dice Te digo porque yo ya lo busqué No, no dice Lo sabés por la tradición ¿Dónde? Bóscalo tranquilo Délo tranquilo Yo sé que no lo vas a encontrar No, me pongo la prueba ¿Puedo poner? Pero ves que crees en las tradiciones O sea, usted Yo descubrí que el protestantismo Cree ciertas tradiciones Que afirman que están en la escritura Pero no están en la escritura Como en el Evangelio de Mateo Esto lo sabés por la autoridad que tiene la iglesia Porque la iglesia fue el concilio de Cartago En el siglo IV Que determinó qué libros son inspirados por Dios Y qué libros no son inspirados por Dios Y la iglesia estaba hecha por el Papa Damás En el siglo IV No, pero está bueno que investigues Más allá Siempre vos sos joven Cuando una persona es grande Es cerrada Se cierra y se cree Yo he hablado con personas mayores Que se encierran en los que creen En cambio vos sos joven Y podés investigar por tu propia cuenta Y ver que yo lo que te estoy diciendo No es mentira Porque yo lo que estoy diciendo Yo te respeto también Como decía vos En principio Tenemos una religión diferente Y por ende traer No, mira El concilio de Cartago También llamado Concilio de la Iglesia Católica Reunió en el año 397 Donde se confirmó el cano Del Antiguo y los Nuevos Testamentos Antiguo Antiguo Los de Euterocaneros Y los Nuevos Testamentos ¿Sí? Hasta el siglo IV No había canon establecido Estaba el Apocalipsis de Pablo El Apocalipsis de Pedro Pero vos fijate Que hay diferentes cartas De distintas regiones Está la carta de los romanos Que San Pablo Alaga la carta de los romanos Como en la ninguna Está la carta de los corintios ¿Me entiendes? Pero había un líder De todas esas iglesias De todas esas iglesias Jesús le dice a Pedro Tú eres Pedro Y tú eres esta piedra Edificaré mi iglesia Las puertas del Hades O de la muerte No prevalecerán contra eso Mateo 16 y 18 ¿Sí? Jesús deja a cargo De esa iglesia A Pedro Pedro Deja a Lino Anacleto San Clemente Y así hasta llegar Al Papa Francisco Hasta el día de hoy Hay una sola iglesia La que te dio la Biblia La palabra de Dios La que la dividió En capítulos y versículos Después sí En el siglo 1531 Vino la Reforma Vino Lutero Vino Calvino Vino Zwinglo Y ellos tuvieron su manera De interpretar la iglesia Pero no Como la interpretaban Los apóstoles No como la interpretaban La iglesia primitiva Y esto yo te animo A investigarlo Con libros de historia Por vos mismo Por tu propia cuenta Y ahí Puede ser Que digas Che, esto yo no sabía Te escucho Disculpame No, no Nosotros como siempre Siempre anigamos A la persona A estudiar la iglesia Pero también A estudiar Así que sí Obvio No me voy a quedar Con una duda ¿Cómo es tu nombre? Salvador Yo fui Mirá Yo fui a la Argentina Mucho tiempo Yo creí Que estaban Creía Pero cuando Vos lee La Biblia La historia Te recomiendo El Padre Luis Toro Te recomiendo A Fran Morera La Eucaristía ¿Qué es la Eucaristía? No sé Si fuiste católica No, no La realidad es que Siempre Investigé la Biblia Y la verdad Que estoy muy No segura Con la religión Y con lo que pienso Pero Siempre Me alegro Que hayas hecho Tu cambio De encontrar Una religión Que realmente Te sientas seguro De que te enseñe No, pero Por eso yo te dije Busca tranquila En el Evangelio Porque yo lo busqué Incluso busqué En las paredes No dice Lo sabemos Por tradición Que es el Dignito Incluso San Pablo Si querés Búcalo Segunda Tesalonicense O primera Tesalonicense 2, 3 A ver Lo voy a buscar Entonces Lo voy a buscar Y Lo voy a buscar Pero Pero... ¿sabes sacar selfies? No, acá está hablando de la postasía ¿Querés que te saque? ¿Querés que te saque? ¿Querés que te saque? Te sacas, te tomo una selfie ¿Te hago una selfie, querés? Ahí, te va la vas a querer Sí, sí Como de Ñembo Y... no, lejos de la capital Justo pasó la señora Acá no ves, mirá En tu biblia creo que hiciste lo mismo Para este lado ¿Y ahora dónde van? Segunda Segunda Tesalonicenses 2.15 Y después... ¿Tienen familia por acá? Sí Mi boso tiene un hermano, Moreno Ah, el escrito Y de ahí mismo... 15 Así que hermanos, estén firmes Y aférrense a las tradiciones que se les enseñaron Así que fueron de palabra o por una carta Claro, o por escrito, por palabra Claro, eso que vos crees que el discípulo amado de Juan Yo te invito a leerlo todo el evangelio de Juan Las tres cartas de Juan No lo vas a encontrar Te estás aferrando a una tradición de la iglesia católica A eso sí lo llevo acá Después vas a empezar a creer en la asunción de María Y te vas a hacer caso así No, porque fuera de broma Nosotros sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento Estos son palabras de Dios Es por la tradición Porque vos fijate que en ninguna parte de la Biblia dice Los 27 libros del Nuevo Testamento Que tienen que ser estos No hay un listado Vos solo los recibís por fe Pero fe en qué En qué tenés fe en el concilio de Cartago En el fondo tenés fe en eso Cuando haces ese... Bueno Yo te bendiga mucho Me alegra encontrarte Y que puedas escuchar Y que no te cierres Yo te bendiga mucho Gracias Chau, bendiciones Chau